Bueno, gracias Toto por tu presencia en este lugar. Es un día muy especial para mi familia, donde estamos festejando el 99 cumpleaños de nuestro papá, don Roberto Schultz, que está almorzando en este momento. También está nuestra mamá, que está con 95 años, que le trajimos también del centro a este lugar, pero en este momento está durmiendo. Y bueno, tiene también ya bastante edad. Recién dijo un pastor de que lo que pasamos de 80 años es un regalo de Dios. Y bueno, yo creo que están todos los hijos, las hijas. Están todos los cuñados, las cuñadas, están todos los nietos, los bisnietos. Y muy importante, porque mi papá es un patriarca que fue toda la vida un luchador, una persona que luchó muchísimo en los tiempos difíciles de Hoi Nau. Entonces yo creo que bien merecido es que hagamos esta pequeña fiesta humilde, pero con mucho sentimiento, con sus aciertos y sus errores. Yo creo que él dejó un gran legado a toda nuestra familia, porque era un hombre muy trabajador que trabajó hasta después de los 90 años y siempre fue un hombre que fue de frente, un hombre que en los momentos difíciles siempre supo salir adelante. y también tenía el pensamiento de la honestidad que a los hijos nos caló mucho, el que donde nos decía siempre que no tenemos que engañar a la gente, que tenemos que ser honrados y que tenemos que vivir de nuestro trabajo. Bueno, y a mí me caló mucho porque yo cuando chico y hasta cuando era ya mayor de edad siempre, siempre trabajaba con él, siempre estuve como un secretario de él y lo poco o mucho que aprendí fue con él, que hoy me sirve muchísimo para lo que quiero hacer, porque siempre cuando hay un emprendimiento nuevo, muchas veces me digo qué haría papá en este caso y así también voy haciendo muchas cosas y siempre como norte tengo el trabajo, la fe en Dios y le quiero mucho a mi familia. Eso es lo que quiero decir hoy y le agradezco a Dios por todo lo que nos da siempre y le pido perdón también por nuestros errores, por nuestras faltas, que nadie es perfecto, entonces también le pido que siga derramando bendiciones para nuestra familia y que siempre me dé salud y sabiduría porque el esfuerzo siempre yo voy a poner para luchar por mi familia y por mi semejante y gracias a todos por este espacio. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz en tu día dichoso, que los cumplan feliz y gracias a todos los cumplan feliz.